Erotismo, ¿qué tanto esto tiene influencia en la bienandanza íntima de la pareja? Vamos a conversar con este experto de los viernes, el doctor José Antonio Delgado, que ya está con nosotros y con usted también. Para que pueda participar, recuerde, el 2222-7808. Doctor, feliz día, bienvenido. Un gusto. Fíjate que en este tema nosotros queremos recalcar y queremos remarcar el hecho de sentirse bien, sentirse bonito, sentirse atractivo, pero hacerlo desde un punto de vista más de la relación de pareja y la relación sexual y es tratar de mostrar nuestro erotismo, nuestra forma de cómo conquistar, de cómo llamar la atención. Muchas veces nos descuidamos en la vestimenta, nos descuidamos en la parte física, nos descuidamos en la parte espiritual, material. Y fíjate que todo este conjunto de sentimientos, de expresiones, van a formar el erotismo si nosotros lo trasladamos a la parte de la relación sexual. ¿Cómo podríamos identificar si tenemos nosotros ese atractivo especial, verdad? Si nosotros proyectamos nuestro erotismo hacia nuestra pareja. Fíjate que con la ropa, la forma de vestir. Vos te puedes vestir simplemente para taparte el cuerpo, camisa y pantalón y nada más. O la mujer se pone una falda o se pone camisa y pantalón o un vestido simple y sencillo para no andar sin ropa. Pero entonces esto puede reflejar muchas cosas, incluso sentimientos que vos tenés de depresión, sentimientos que tenés o situaciones de angustia, de ansiedad. Y entonces lo reflejas en tu ropa, lo reflejas en tu forma de vestir, en tu forma en que te alistas el cabello, en tu forma si sos mujer de maquillarte. Algo muy importante es que hay muchas personas que quieren tener ese llamado de atención, como esa forma de expresión por lo que ven en la televisión o en las películas. Es decir, es que yo no tengo la figura de la modelo o yo no soy como la persona que sale en la televisión. Cada quien tiene su forma de expresar ese erotismo. Y cada quien va conociendo su cuerpo, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, hay gente que dice, y fíjate que eso a mí me preocupa porque en mis contactos que tengo en Facebook hay mujeres que dicen, yo soy fea pero tengo mi cualidad. Desde que dice que es fea, entonces ya está perdiendo. No puede considerarse fea, tiene que considerarse bonita y sexy. Y tratar de descubrir esos atributos personales que cada uno de nosotros tenemos. Y destacarlos podría ser parte entonces del erotismo, que en fin de cuentas lo que me imagino busca es una mayor respuesta sexual, tanto del uno como del otro. Por ejemplo, me imagino que en tu caso, una de las cosas que podrían llamar la atención de todo tu rostro son tus ojos. Siempre me los tropean mucho. Qué lindos tus ojos. Ah, sí, ese ya me los sé, dice la Yocelyn. Modestia aparte, pues no sé cómo Dios me hizo así tan bonita, porque tengo que sobrevivir con tanta belleza encima. Me imagino que así le contestas vos a las personas. No, fíjese, doctora. Soy bien humilde en todos los sentidos. Yocelyn es humilde cuando le dicen, qué bonito sos lo que tenés y Dios que se glorió conmigo. Y entonces se lució conmigo, pues con estos ojos lindos. Pero fíjate que eso es muy importante, porque vos ya sabes qué cualidad en tu rostro es lo bonito. Y no necesariamente tiene que ser deslumbrante, porque fíjate que a veces hay personas que vos le llamabas la atención porque tal vez el cabello le gusta el pelo crespo, le gusta el pelo liso, o le gusta la forma en que te peinas. Hay hombres que les gusta ver pies lindos. Fíjate que eso es muy importante, parte del erotismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos el erotismo como solo a los genitales y las glándulas mamarias y los genitales del varón. O las pompias en las mujeres. Sí, o las caderas en las mujeres. Pero el erotismo va más allá. El erotismo es todo mi cuerpo, toda mi expresión. El erotismo lo puedo expresar a través de un mensaje, a través de un mensaje de texto, de una imagen, podría expresar el erotismo. Es decir, yo puedo expresar esa seguridad que tengo de mi respuesta sexual, esa seguridad que tengo de mi atractivo sexual y pasarlo a la pareja para que esto sea algo importante en la relación. Muchas mujeres después del embarazo se descuidan, pierden el control de su peso, ya no se arreglan, no se pintan, no se maquillan y entonces se descuidan. El hombre igual pasa. Muchas veces el hombre se casa, tiene su relación de pareja, tal vez era una persona deportiva, una persona atlética, dejó de hacer ejercicio, empezó a subir de peso, se empezó a descuidar, se dejó crecer la barba, antes no la tenía. En fin, hay un descuido de tu persona. Doctor, una duda que tengo, ¿qué podría resultar erótico para una mujer? Al ver a su pareja, porque a veces mucho se habla de erotismo y la mujer y la mujer, qué sexy, qué sospecho, pero en el hombre. Sí, lo que pasa es que, pues eso es lo que nos vende, nos malvenden algunas instituciones o algunas empresas comerciales que nos han presentado a la mujer solo como la parte erótica, como lo que tenemos más que ver en la mujer, pero también hombres y mujeres tienen sus propias cualidades. El erotismo está influenciado a veces de manera negativa por los temas que hablábamos la vez pasada, por la pornografía, y entonces se confunde, pues esa parte bonita y atractiva erótica con la parte pornográfica ya censurable en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, en el hombre, lo que pasa también que la forma de expresar el erotismo depende de los gustos y los colores, ¿verdad? Que todavía los autores no han escrito nada al respecto. ¿En qué sentido? Un hombre podría ser atractivo el corte de cabello, aunque ahora hay unos grandes cortes de cabello que ya no sé ni cómo, cuál sería el más bonito, ¿verdad? Pero hay diferentes cortes de cabello. Si te dejas crecer o no la barba. Hay varones que les luce andar de barba, se ven cuando está bien arreglada, se ven más masculinos. El vello en el pecho. El vello en el pecho, aunque ahora hay mucha tendencia de los varones de rasurarse hasta la cabeza, ¿verdad? Pero el vello en el pecho es una característica que a muchas mujeres les puede gustar. La definición de tus músculos, por eso pues yo hago ejercicio, pero la gabacha no me permite... ¿Mostrarlo? Sí, mostrarlo, pues no puedo aquí en esta hora. Hay niños viendo... Usted practica el erotismo, entonces. Claro que sí. No solo lo doy, lo practico a todas luces y me va bien. A veces la pareja como que se resiste, pues, pero ahí vamos. Claro, esa es la idea, precisamente. Hay mensajes donde nos consultan cosas muy interesantes. Buenos días, bonito tema. Dice, yo soy una mujer con discapacidad, pero me considero muy atractiva para mi esposo. No necesito de mucho para traerlo. Buenos días, tengo mi pareja y tengo una bebé de nueve meses con mi pareja. No sé qué le pasa. Mis ojos son grandes y de color celeste. Soy blanca y con mi bebé me quedó un poquito de panza. Eso no le gusta a él, mi panza. ¿Qué hago? Pero igual tiene otros atractivos. Ella, ¿verdad? Que ya nos lo describía. Hola, muy buenos días. Nos dicen... Bueno, gracias por los piropos, ¿verdad? Que nos están piropiando por acá. Los ojos, seguro. ¿Quiero ver? Sí, los ojos. ¿Tran dices de los ojos? Bueno, y también nos dice, doctor, mi pregunta es... A ver, de Ginoteca se reporta, pero no nos dice cuál es la pregunta exactamente. Me excita que mi pareja me bese... que mi pareja se vista de pelotero, se pare a la par de la cama de espalda y verle las pompis y piernas. Están divinas. Bueno, también estamos... Debe ser deportista. ...aportando mucho al tema, ¿verdad? Sí. Mi mujer es insaciable y terminamos teniendo sexo 28 veces al día. Hay que anotarlo en el récord. ¿Eso es bueno o malo? Es bastante, doctor, creo yo. Hay una llamada y después respondemos a esto. Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. ¿La escuchamos? Sí, yo quería comentarle que la relación con mi pareja es muy linda. Yo me preocupo por arreglarme tanto con la ropa con la que ando en el día así como en la ropa interior de que a mí me gusta modelar, pero me fascina y a él también le gusta muchísimo. A mí me encanta ver sus piernas y es algo que a mí sí está ahí y me fascina y estoy muy contenta con él. El erotismo entre ambos es muy lindo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Por esa experiencia. Ella me permite adelantarme un poco al tema que el erotismo estaba iniciando yo lo que yo muestro a mi pareja, lo que yo maximizo de mis cualidades. Tengo que conocer y tener autoseguridad y una autoestima muy buena porque yo sé qué cualidades de mi cuerpo son las mejores según yo, ¿verdad? Y esas las maximizo. El espejo que yo tengo en la casa ese no lo cambio por ninguno porque yo le digo espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? No me dice nada, el que cae otorga, entonces yo vengo seguro de que el más bonito soy yo. Esa autoestima hace que yo maximice mis cualidades. Pero viene la otra parte del erotismo, la que yo le transmito a mi pareja. Cuando yo sé que mi pareja tiene una parte de su cuerpo y decía la muchacha soy blanca, ojos celestes grandes, ok, yo identifico en ella que esas son lo que más le gusta a ella y lo que más me gusta a mí. Entonces yo maximizo su erotismo. Entonces yo le puedo decir bueno, me gusta el color de tu piel, me gusta cómo andas el cabello hoy, qué bonito te queda ese traje. parte del erotismo es el resaltar esas cualidades que muchas veces se pierden en la pareja. Sí, porque hay hombres que definitivamente solamente quieren tener la intimidad y no hacen un trabajo de todo el día y al final del día pues la mujer no tiene deseo. Sí, porque al final del día hay una llamada doctora antes de continuar. Buenos días, adelante con sus comunicaciones. Escuchamos. Caballero, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Está en accedida esa nueva. Hola, Miguel. Sí. Es que estaba escuchando el mensaje que le mandó la muchacha. Lo que estaba diciendo que tenía una niña que a su esposo no le gustaba lo que... La pancita que le quedó. Sí. Sí. Bueno, eso es natural, ¿verdad? Lo que pasa es lo interior que se demuestra. Ah. Lo bonito, cómo se trata, cómo se... Obviamente, lo que le quiero decir. Eso no tiene nada que ver por todo. Todo es por bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, le damos la razón. Usted tiene... Hacer todo en lo que usted dice tiene que ver con lo que yo siento internamente y también con la parte externa. Lo que pasa es que hay que tener seguridad. A ver, de repente, yo tengo mi pareja, la conocí a los 25 años, tenemos 10 años de estar juntos, tengo 35. Ya mi cuerpo ha cambiado. Pero tengo que ir enamorándome de mi cuerpo también conforme va avanzando mi edad. Tengo que ir enamorándome de mi cuerpo conforme va cambiando. Y en el embarazo es una transformación muy brusca, muy drástica que deja secuela increíble. O sea, una mujer se embaraza nunca va a regresar a su estado previo al embarazo. Doctor, ¿será cierto que tiene relaciones 28 veces al día? Hay que ponerlo en los récords de Guinness Canal 10. Es capaz de una pareja de ser recorridos. No hay récords de Guinness Canal 10. No, todavía no. En ese tema aún no. Vamos a proponer esa... Yo quería consultarle también a portar algo. No es malo si lo hace también. No es malo. No es malo ahí. Siempre y cuando no le limiten otras actividades. Acordémonos que el número de la frecuencia en la relación sexual lo normal es lo que decía la pareja. Puede ser una vez al mes o al año o puede ser 28 veces. Eso no hay problema. Bueno, hay otro elemento importante, doctor, en cuanto a esto del erotismo y es que en ocasiones lo que le decía, a veces no se está fomentando ese erotismo tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Y en ocasiones caemos en la monotonía y no hay nada peor que eso en realidad. Yo creo que siempre hay que dejar una asignatura pendiente. Por eso no me gusta la pornografía porque vas a demostrar todo no tienes nada más que descubrir, ¿verdad? Aunque tu pareja te conozca pero hay cosas que puedes jugar incluso con tu propio físico. Así es. Y fíjate que creo que en ese sentido las mujeres tienen un poquito más de herramientas para poder mostrar muchas partes de su cuerpo no necesariamente desnudas, ¿verdad? Sino que maximizando esos atributos igual el varón el varón podría tratar de sentirse bello sentirse hermoso sentirse elegante sentirse erótico y poder transmitir. Lo que pasa es que en el varón la socialización de género ha hecho que yo soy hombre macho masculino y entonces yo no puedo andar no me voy a afeitar para que mi esposa me mire bien o mi pareja me mire bien simplemente me afeito porque yo quiero o me dejo crecer la hora porque yo quiero. No. Hay hombres que ahora están cambiando esa forma de pensar y están mostrando más lo que sienten internamente lo que decía el amigo tiene que ver mucho con la parte interna y transmitirla a la pareja fíjate que en esto el hombre tiene una gran responsabilidad porque la mujer es más expresiva proporcionalmente hablando ¿verdad? en cantidad entonces el hombre debe expresar a través de un mensaje el erotismo mandarle a su pareja mensaje en las dos vías uno decirle a su pareja que se yo un ejemplo estoy haciendo ejercicio para vos vieras como están mis brazos mi espalda la tengo más ancha que se yo alguna cualidad en particular que ese hombre conozca a él y la otra parte de la pareja es decir por ejemplo decirle a la pareja que bien te queda el traje que andas me gusta tu elegancia me gusta ver tu inteligencia te ves una mujer inteligente te ves una mujer atractiva como decía la amiga a mi me gusta que mi pareja se vista deportista y se ponga de espalda y verle las pompis entonces eso es importante que en esa comunicación nosotros transmitamos el erotismo que tiene mi cuerpo que tiene mi parte interior mi seguridad mi autoestima porque de repente dicen no pero si es que es que yo soy feo entonces feo te quedará no hay persona fea ni hay persona bonita hay personas que expresamos lo que nosotros sentimos y fíjate a veces muchas veces y el amigo tiene mucha razón la persona tal vez es atractiva físicamente pero interiormente tiene mal carácter es una persona no muy comunicativa poco sociable y se ve y al final no es una persona atractiva y su erotismo se ve empañado porque pasa enojada o pasa enojado no se comunica no hay una expresión de cariño no hay una expresión de amabilidad entonces el hombre puede ser muy guapo elegante pero no es atractivo sexualmente porque su carácter le pierde o su desinterés o lo que vos decías de repente quiere solamente la relación sexual del momento y no va trabajándola desde la mañana el erotismo es muy importante que se retome que se cultive que se conozca y se transmita a la pareja hasta los animalitos hacen cortejo doctora si todos verdad entonces algo muy importante que nosotros tenemos y herramientas que podemos ocupar van desde nuestra forma de vestir de peinarnos de nuestra forma de expresarnos hasta lo que sentimos internamente parte del erotismo puede ser un regalo me voy a ver este regalo que yo se le me lo da este es parte del erotismo parte del erotismo es un ramo de flores hacia hombres y mujeres hay muchos hombres que les gusta que les regalen rosas eso es bonito yo soy uno que a mi me gusta que me regalen rosas preferiblemente rojas hay hombres que les gusta que les lleven serenata no solo el hombre la mujer ese es parte del erotismo un regalo y me están viendo mal que dicen que porque me gustan las rosas eso es bonito no sé si a mi por ejemplo me gusta que me regalen ropa interior pero otro día vamos a hablar de esos tips otro día vamos a hablar de eso invito a los amigos y a las amigas televidentes que conozcan su erotismo lo compartan lo transmitan y maximicen el erotismo de su pareja por supuesto que si vamos a profundizar en este tema de cara a esos tips puntuales esto no es ropa interior no es ropa interior le prometo que no para que usted mejore su relación de pareja a través de esto del erotismo gracias feliz fin de semana gracias y siga contestando mensajes porque mire hubo infinidad mil disculpas porque el tiempo se nos va a hacer participar vamos contestando poco a poco con mi nombre José Antonio Delgado y vamos retroalimentando también estos temas para nuestra audiencia gracias